Yo no soy bonita. Tú eres bonita. ¿Qué tal, Teresa? Vine por la propuesta que me hizo de pagarme la universidad. ¿Y qué pensaste? Primero dígame usted, ¿qué quiere a cambio? Contésteme, profesor, ¿cómo tengo que pagarle? En verdad pareces dispuesta a todo por estudiar. Y lo que yo te pido a cambio no es mucho. Tal vez lo que pido sea demasiado para una muchacha tan joven, tan guapa como tú. Haga de una vez su propuesta. Teresa, yo sé el esfuerzo que has hecho y me doy cuenta de lo inteligente que eres. Eso es lo que yo necesito, alguien que me dé resultados. ¿Qué clase de resultados? En mi trabajo llevo asuntos muy delicados y necesito personal que me ayude. ¿Quiere que trabaje para usted? Por ahora empezarías a ayudarme, pero tienes mucho que aprender. En verdad me sorprende su propuesta, profesor. ¿Tienes con qué? Por eso me interesa invertir en ti. Yo pago por ahora los gastos de tu universidad y a cambio cuento contigo los primeros años de tu carrera. Entiendo. Quiero que a pesar de estar ayudándome a mí en lo que te pida, sigas siendo la mejor de tu generación. Quiero las mejores calificaciones. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Por supuesto que acepto, profesor. Porque tengo con qué responder. Bien. Entonces, tenemos un trato.